Mi nombre es Fira Salazar y mi proyecto es el mayordomo robótico. Sirve para transportar líquidos o comidas de un lugar a otro para las personas discapacitadas. Otra razón también es que detecta humedad en la superficie lisa. Se prende a través del sonido y se vuelve a prender y se apaga a través de otro sonido. Funciona ahí. A través de la superficie líquida, se prende una luz que defensa interior y lo puede observar. Ah, mira, acá. Voy a enseñar a la cámara aquí arriba. Ahí se prende una luz en la señal de auxilio, socorro. ¿Ya? Donde está el agua. Y esto, al mínimo, cuando el sonido está comienzo a prender. La hora de Marías Velázquez, el proyecto se llama Luz Nocturna Automática y consiste en que ahorita está esto de la luz solar. Pero en el momento que llega la noche, esto de acá se prende automáticamente. Esto ayuda porque esto de acá nos puede ahorrar, puede hacer que ahorremos el de la electricidad. Y solamente, y no desperdice la luz. Porque hay personas que le usan los de la luz. Entonces, aquí se van a presentar a este proyecto llamado Generador de corriente alterno. Se basa en poder, se basa en poder generar energía mecánica a energía eléctrica. Entonces, se podrá ver en la palabra de Panagoga, que irá a esto, genera luz eléctrica. A mayor, a mayor fuerza, más energía. Si se queda más fuerte, lo que pasa también va a poder enseñarse. Pero, se viene un poco de miedo. Esto se basa en que los dos CDs de acá van a poder generar energía mecánica a un generador de 3 voltios. Llevanos a la cara por ejemplo, que es conforme a la parte interior. Llevanos a estos dos.